Ya tiene 8 años de vida, es un espacio de creación con la excusa de que la música es una herramienta transformadora y bueno, varios de ellos hoy están tocando por primera vez, así que es un honor estar compartiendo este momento con ellos hay otros que ya vienen ya hace bastantes años con nosotros, y bueno, la primera música que tocamos se llamaba I Can't Help Falling With You, que la popularizó el español, que no era de él, pero bueno, allá por la década de los 60 del siglo pasado hay muchas versiones de este tema, después tomamos A Mi Manera, un polero que lo hicimos, Candombé y nos vamos a ir con la última música que se llama Rock for Rock, muchas gracias por escucharme Dice el jefe que se puede bailar, así que, vámonos a ti